En el mercado Metro Huanca, ubicado en Tarapacá 164, el día de hoy se halló 10 kilos de carne de cerdo con cisticercosis o comúnmente denominado triquina. Gregorio Sotacuro Chumbes llegó a este establecimiento donde compró 3 kilos de carne de cerdo que al tratar de preparar se dio cuenta que esta tenía puntos blancos que terminaron siendo la denominada triquina. El comprador dio cuenta a Serenazgo de Huancayo y la policía municipal quienes incautaron la carne de cerdo y señalaron que sancionarán a la comerciante por atentar contra la salud pública. Gracias.